¿Qué esperas a sumarte a la gran familia de Max Travel? Visítanos ahora. En Geekost tenemos la solución digital que estás buscando. Bienvenidos a interbolivia.com Estos son los titulares. Libera a la policía que negó a motinarse y que fue acusado de proveer armas a cocaleros. El Tribunal de Garantías rechaza la acción de libertad de Marcel Rivas. La Fiscalía pide cárcel para Rivas por la salida de exministros Murillo y López. El TCE remita al Legislativo la ley transitoria para la realización de las elecciones subnacionales. Minería, manufactura y gas arrasan a la baja las exportaciones. El Malku descarta ir como candidato a gobernador por el MAS. Creemos nuestra personería departamental para el 7 de marzo. Wilson Zalaya asume la presidencia de YPFB y compromete devolver su carácter estratégico. Con mural y pedidos de justicia, Sencata evoca a sus fallecidos. Más de 500 personas se contagian con una enfermedad desconocida en Senegal. La OMS recomienda no usar RenteCivir para tratar el COVID-19. Subimos vídeo y contenido todos los días. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones. ¡Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita!